de la niñez en nuestro país. Un poco más acerca de este tema tenemos a don Mauricio Castillo, quien es director de EDUCO y nos habla un poco más acerca de los logros que se han obtenido como organización para Nicaragua a lo largo de estos 16 años. Don Mauricio, un placer para nosotros conversar con usted, sobre todo felicidades. Gracias Elizabeth y es para nosotros un gusto estar compartiendo con vos y con todo el canal 14 Voz TV estos 16 años y quisiera iniciar mi intervención haciendo un llamado a nuestra sociedad nicaragüense a solidarizarnos y poder contribuir a poder paliar todo ese impacto negativo que ha tenido dos fenómenos naturales que han cruzado nuestro país en dos semanas seguidas y que están afectando a toda nuestra población y principalmente también a la niñez porque no hay que descuidar que ante estos eventos naturales la niñez también es una de las poblaciones más vulnerables. Ya miramos la lamentable noticia que hemos tenido el día de hoy por la madrugada, la pérdida de vidas humanas en ese deslizamiento y donde también niñas y niños fueron una de las víctimas mortales. Bueno, queremos también sumarnos a estas condolencias y decir, hablar un poco sobre cómo ha logrado EDUCO vencer o sobrellevar todos estos procesos difíciles que se han presentado a lo largo de estos 16 años. Suena fácil, pero me imagino que han habido muchísimos retos a lo largo de esta trayectoria. Bueno, como organización creo que hay que destacar que este ha sido un esfuerzo conjunto con todos los miembros y colaboradores de EDUCO pero además de eso destacar todo el trabajo y el esfuerzo que hacen los grupos destinatarios, niñas, niños, padres, madres, familia, docentes a lo largo de estos 16 años y que hemos estado contribuyendo a través de procesos que vengan a reforzar todo el tema de los derechos de la niñez. Y es muy importante, como lo estamos mostrando ahora en esta campaña, seguir realzando lo que es la protección integral del niño y la niña. No solamente es crear algunos entornos que puedan ser seguros. La protección debe ser integral y esto implica valorarla de manera, con todos los problemas que tenemos, como la violencia entre padres, todo el tema de embarazo a tempranas edades, todo el tema del bullying, todo el tema de cómo los padres estamos educando a nuestros hijos, las relaciones que tienen que tener papá y mamá con la niñez, pues son temas que implican el trabajo que venimos desarrollando en las comunidades para desconstruir esos patrones culturales que por muchos años han estado establecidos. Y esto implica asumir responsabilidades, asumir esos roles que tenemos dentro de la sociedad para crear los mejores mecanismos de educación de la niñez, que es el futuro de nuestro país. ¿Cómo ha avanzado Nicaragua en materia de derechos humanos con el trabajo que ustedes han venido realizando a lo largo de estos años? Bueno, comentarte Elizabeth que nosotros durante estos 16 años hemos estado trabajando en más de 92 comunidades educativas en las cuales hemos estado desarrollando estos procesos que te decía y donde puedes ver avances significativos en cómo los padres y las madres pueden ahora decir de que la niñez tiene una voz, tiene una participación activa y es muy importante destacar de que es un elemento que nosotros seguimos insistiendo en que todas y todos podamos escuchar a la niñez, que también tiene mucho que dar al momento de tomar las decisiones de su propio desarrollo. Además de esto, podemos decir que las comunidades ahora entienden el por qué debemos de seguir trabajando por los derechos del niño y la niña, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a una buena alimentación, el derecho a estar protegido, a estar seguro. Todo eso hoy en día podemos decir que hay avances significativos y es una responsabilidad de toda la sociedad. No solamente del trabajo que podemos hacer nosotros las ONE que trabajamos por los derechos y el bienestar de la niñez, es una responsabilidad de todas y todos los miembros de esta sociedad nicaragüense. Debemos de seguir contribuyendo a construir ese mundo donde realmente el niño y la niña disfruten plenamente sus derechos y esa es una responsabilidad de todas y todos. Bueno, finalizo consultándole hacia dónde se dirige Duco como organización. Faltan muchísimos años más para que ustedes sigan trabajando. Y también, ¿cuál es el mensaje para la población nicaragüense en estos 16 años de celebración? Pues nosotros estamos ahora en una etapa donde estamos definiendo nuestro marco de impacto global a 10 años y esto implicará continuar trabajando en tres ejes principales. Lo que es la educación, lo que es la protección y todo el trabajo de liderazgo y participación infantil. Esto es muy importante. Y nuestro mensaje es de que nos unamos todas y todos al buen trato, como es nuestro hashtag, sumémonos todos al buen trato hacia la niñez y sobre todo darle amor, porque eso es lo que necesitamos en estos momentos e implica también de que reconozcamos que el niño y la niña es un elemento muy importante en nuestra sociedad. 46% de nuestra sociedad es niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Y por tanto, todas y todos debemos de construir el futuro de ellos. La responsabilidad es de todas y todos. Mauricio, muchísimas felicidades nuevamente para todo el equipo de Duco. Gracias también por la labor que ha realizado a lo largo de estos años y muchísimos éxitos para los años que vienen. Gracias Elizabeth y esperamos seguir contribuyendo junto al Canal 14 Voz TV en esta ardua labor de realzar la voz de las niñez. Que así sea, será un placer para nosotros. Hacemos una breve pausa comercial, pero no le cambia. Ya volvemos.